Buenas tardes, Cristian García de Canal 9, acá. Quería saber, primero, si puede dar más detalles de la persona afectada por el virus, algunos datos personales, cuál fue el viaje realizado, por qué medios fue movilizándose justamente en Europa, y también si hay casos sospechosos que están evaluando hoy en día. A ver, lo que sabemos, primero el señor ha colaborado intensamente con todas las autoridades, está obviamente, permanece internado, felizmente. Su diagnóstico es de una complejidad leve. El señor estuvo en varios lugares de Europa, pero principalmente en Italia al norte. Es un señor pasajero que viajó en primera clase, con lo cual limita un poco los contactos cercanos, y es un pasajero que llegó y cumplió con todas las normas, es un abuelo que venía de Italia, así que estuvo... y llenó el formulario específico que ustedes conocen. Pero, como dijimos también del primer día, muchas veces en primera instrucción, y ni el propio enfermo, que fue colaborativo en su autorreferencia, lo pudo determinar. Por lo cual, él ni bien sintió algún síntoma, concurrió al establecimiento privado, y el establecimiento privado estuvo también muy adecuado, tal como cuanto al ministro, porque no solo actuó en consecuencia, sino avisó a la autoridad jurisdiccional del local. Por eso pudimos rápidamente hacer todos los procedimientos, a hallar a la persona, y sobre todo, confirmar el diagnóstico. De todos los casos que hubo en los últimos días, entre ayer y hoy, pues, me lo hubo seis, de los cuales solamente este fue confirmado, digamos que fueron a laboratorio. Es un procedimiento muy dinámico, y bueno, realmente, estamos mostrando, preparados y reaccionando al sistema. Y en ese sentido, quería agradecerles a ustedes, porque toda la energía que genera la constancia mediática que tienen tratada de este tema, hace que la gente, ante síntomas de este tipo, concurra a los tratados. Ministro, Margo Gustavante de Crónica. Esta persona que está internada, ¿va a continuar internada o va a poder seguir el tratamiento en su casa? Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué le dice a las personas que están muy preocupadas, sobre todo a las personas que integran la población de Arresto? Gracias. No, bueno, esta persona va a seguir primero hasta que no tenga síntomas de enfermedad y después hasta que se cumpla el periodo que corresponde al aislamiento, o sea que él puede transmitir. En ese sentido, por lo tanto, ha tenido una gran voluntad cooperativa, con lo cual se está cumpliendo estrictamente. La segunda parte de la pregunta, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a la población de Arresto? No, bueno, por la sociedad. Creo que en este sentido hay una cuestión de la sociedad que está un poco sobreactuada en el sentido del miedo. O sea, obviamente entiendo que nadie esté tranquilo, pero esta no es una enfermedad que en la mayoría de los casos no requiere internación, que todavía no la tenemos acá, que vamos a luchar, como lo venimos haciendo, para que no se disemine, que lo que pasó no es que se va a generalizar, vamos a tratar que no se generalice y hasta ahora los crecimientos vienen como vienen. En la mayoría de los países del mundo son muchos los que tienen la enfermedad y en solo unos pocos se ha generalizado. Con lo cual, yo tengo esperanza que eso suceda también en Argentina. Y además, si sucediera, el sistema está tenso, está puesto en máxima sensibilidad para resolverlo. Y vuelvo a decir que la mayoría de los casos... A ver, es un síndrome gripal habitualmente con menos consecuencias que la gripe común. Lo cual no quiere decir que sea fácil ni que la gripe común sea fácil, pero digo esto por ponerlo en su puta medida. Y de la misma manera que nosotros estamos preocupados por esto, hemos pedido a los profesores de la vacuna antigripal que acelere la vacuna antigripal, la producción. ¿Por qué tiene que acelerarla? Porque la vacuna se hace con los virus que son dominantes en el interior norte en este momento. Entonces, con esos virus, que son los que van a venir al sur cuando venga el invierno, es que se hace la vacuna. Por eso la vacuna no está lista antes. Tiene que esperar hace tiempo. Sin embargo, no creo que se acelere. ¿Por qué? Porque lo que ha sido realmente consecuencia grave para la salud colectiva en el interior norte ha sido la gripe, a la cual tenemos vacuna y todo. Por eso es muy importante trabajar fuertemente en todas las enfermedades. Pero, por supuesto, aprovechando la energía mediática que está moviendo todo esto, para, como decía recién, el ministro trabaja intensamente en esta y en lo que podrían ser y tenemos alternativas distintas como la gripe. Ministro, a su derecha, Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Preguntarle, ministro, acerca de lo que tienen que ver si por una cuestión estacional esperan un brote o la aparición de numerosos casos de coronavirus debido a las cualidades similares con la gripe, si entienden que esta situación será una realidad en el invierno. Bueno, gracias. Bueno, miren, en realidad se está desarrollando día a día. O sea, hoy lo que está pasando, por ejemplo, es que ha disminuido sustantivamente en China y hoy está presente en otros lugares del mundo y en otros países del mundo, pero no está igual. Hay países que han logrado contener la diseminación, que es el que está desde hace bastante tiempo y hay países que no lo logran. En este aspecto, entonces, como decía, es todo muy dinámico. Yo espero que tal como viene pasando, nosotros podamos mantener estos casos aislados como este y bien tratados como cada uno de estos. Pero también es cierto que nosotros tenemos mucho contacto con zonas a la hora donde sí empieza a parecer diseminado, es el caso de Norte de Italia. Yo tengo, obviamente, toda la esperanza y toda la fe en que esto sea una cuestión absolutamente contenida y sin ser un asilo. ¿Qué tal, Ministro? Aquí Radio Mitre, Jorge Mowre. La consulta tiene que ver con esta declaración jurada que hizo esta persona, que si se puede saber, o hay algún tipo de información o más detalles de lo que puso, porque no presentaba síntomas en ese momento. Y con respecto a esta declaración jurada, si ustedes consideran desde el ministerio que es eficiente o piensa en cambiar los protocolos en base a este caso que ha aparecido en la declaración jurada. Muchas gracias. No, cambiar nada. En estos casos podemos ampliar, pero lo dijimos el primer día. O sea, la autorreferencia es la más importante, por eso les preguntamos específicamente a los que vinamos de una zona donde se está produciendo muy fuertemente, como es en Italia. Por eso cambiamos la semana pasada, que nos citamos y hicimos esto. Y esto todo tiene un gradiente. Ahora, en realidad, no ha sido ninguna mala voluntad del señor. Él en realidad hizo lo que correspondía y puso lo que sentía. Y luego de eso, 48 horas, 70 horas después, se siguió con otro tipo de sistema y concurrió a la consulta. Por eso, como bien decimos de primera día, el sistema de alerta funciona en todos lados y no hay ningún paso que nos permitimos. Pero claramente es el sistema de salud, porque no es solo lo que pasó en los dos. Antes de ir a la Argentina, es lo que pasa en todo el mundo, es el sistema de salud. Lo mismo pasó en Italia. Fue el sistema de salud. Italia hizo un total control sobre el aeropuerto, le tomó temperatura a dos millones de personas adentro y fuertemente. Entonces, nosotros no descartamos nada, pero le damos el valor que tiene cada cosa. Lo más valioso en todo es el alerta universal del sistema de salud, público-privado, para la defección precoz, el aislamiento de Pilar y la forma en que se prohíba, se evite la diseminación de los casos.